Dale, estamos grabando, dice Papi dale suéltala, que ella no es de nadie Que ella está para coger un aire Papi dale suéltala, que ella tú no la mandas Ella lo que quiere es que le bailen ahora Dale suéltala, suéltala, suéltala Suéltala, dale, dale, suéltala Suéltala, suéltala, tú no ves que anda descontrolada Para, para ahí Vamos a ir, ponle todos los efectos, cómo quedó eso Dice Papi dale suéltala, que ella no es de nadie Ella está para coger un aire Papi dale suéltala, que ella tú no la mandas Ella lo que quiere es que le bailen ahora Dale suéltala, 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 suéltala Suéltala, dale, dale, suéltala Suéltala, suéltala, tú no ves que anda descontrolada Que ningún baboso se le pegue Como dice Papi, perrenzo la cereya Los hombres que tiene de hobby Que saquen la cárcel y le den lo que ella quiere Fiesta es con rumba pa' vacilar No paren la cerveza, para que no paren de janguear Que tienen que nadie se va a quitar Andamos como Zuna, demasiado crick criminal Y yo le digo Tati Estás dura como Nati En esto verdadero Illuminati Dime dónde quieres Que en la Mercedes o en la Bucati Dale, mami, ponte aquí Quiero que te muevas con Paterp El privado, pa' que baile pa' mí Dale, mami, que yo soy VIP Pero me dijo quieto Esta noche yo te reto Mami, voy a meterte un aprieto Yo te digo tranqui, sin falta te respeto Porque perreo sola Me nota bien mami Yo no tengo nada en contra de eso Yo perreo sola Mejor parar la rapa Tan mejor no que otro peso Porque perreo sola Hey, mira papi Conmigo fue eso Si tú perreo sola Pero bueno, qué sé yo Mira ¿Por qué razón ahora todas quieren? Porque en la cartera subieron los decibeles Y este ritmo quién no lo prefiere Con pasillitos ricos Como el campismo ya fue yankele Ahora produciendo otro nivel Pues nada que ver Lo que hago hoy con lo que hacía ayer Ya tengo los tips a poder envolver A toda aquel que mi música quiera poner Y vivo como yo quiera Hago todo a mi manera Con y sin dinero en la cartera Somos millonarios Con y sin disquera Seguita pa' que la luz Misión imposible como Tom Cruise DJ Poma, heavy por este bus Que se escuche de La Habana a Cancún Las mujeres están calientes Y los hombres están de frente No es una mirada inteligente Sácala pa' la vista Y dile, dale, vente Que no perre sola Dale lo que le gusta Que este ritmo ya es la descontrola Tú no perrea sola Si se hace la dura Con a otra hay que haga la cola La gente perrea sola Los hombres de frente Y las chicas moviendo la popola Que no perre sola Que no perre sola Que no perre sola Que no perre sola A abrir Black, black, blessed Black, black, blessed Black, black, blessed Black, black, black music Delgado A todas las mujeres Que en la disco Perrean sola Y los hombres Que a pesar de eso Siguen arriba de la ola Que nadie perre sola ¡Lá!